Ya están abiertos al público los 83 contenedores soterrados distribuidos en 34 puntos por el casco urbano de Rute. Culmina así, en palabras del alcalde Antonio Ruiz, un ciclo que había empezado en 2011. La verdad es que yo creo que esto cierra un ciclo en el que hemos cambiado radicalmente el sistema de recogida, traslado y tratamiento, reciclaje, por tanto, de los residuos sólidos urbanos en Rute, que arranca en el 2011. Cuando tomo posesión como alcalde en el ayuntamiento de Rute, nos encontramos una situación en la que era el propio ayuntamiento de Rute el que gestionaba la basura. Era una situación insostenible a todas luces. Firmamos entonces un convenio con el Premasa para que fuese, como en toda la provincia, la empresa pública de la diputación la que gestionase el servicio de recogida de basura en nuestro pueblo. Eso mejoró notablemente el servicio y en este mandato queríamos dar un paso más, un paso cuantitativo y un paso, sobre todo, cualitativo. Y entonces decidimos acometer una inversión que es ambiciosa y que suponía eliminar todos los contenedores de calle, todos los contenedores tradicionales del núcleo urbano de Rute y sustituirlos por contenedores soterrados. Con todas las ventajas que eso implica. En definitiva, una inversión importante para dar un servicio de calidad y un servicio mucho mejor a Rute, que incide en la estética, que incide en la belleza de nuestro municipio, en el cuidado y el respeto al medio ambiente y que hoy ya es una realidad. Paradójicamente, las ventajas ambientales y para el usuario no implican un mayor coste en la tasa por la recogida de basura. Al contrario, esta se reduce. Aunque estamos dando un servicio de mayor calidad, con una inversión notable, el precio, es decir, lo que pagamos ahora, vamos a pagar los ruteños y ruteñas, baja en un 2,5% el recibo anual de la recogida de basura. Por su parte, la diputada provincial de medio ambiente, auxiliadora Pozuelo, ha insistido en la idea de que esta medida refuerza la imagen visual de Rute como pueblo limpio de cara al turismo. Bueno, pues son todo, todo beneficio, aumento de horario, se eliminan esos olores, sobre todo en verano con las altas temperaturas, también la cercanía a los hogares de rute para, bueno, pues para depositar esos residuos que se generan en cada una de las casas. Y, bueno, fundamentalmente es que vamos a tener un pueblo mucho más limpio y, bueno, pues esa visualización, esa vistosidad que tiene Rute de por sí, pues se va a mejorar con estos contenedores soterrados. Con la puesta en funcionamiento de los puntos soterrados, será otro camión el que se encargue de recoger la basura adaptado a las características de estos contenedores. Inauguramos, por decirlo de alguna forma, o estrenamos más bien un nuevo vehículo, un camión, que tiene, bueno, pues unas características especiales para que, bueno, pues pueda transcurrir por las calles de Rute en perfecto estado y que, bueno, pues pueda recoger la basura de cada uno de los puntos, de los 34 puntos que se han instalado aquí en Rute. Por lo tanto, hoy es un día de enhorabuena, un día de enhorabuena. Gracias.